¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Sin Embargo? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Gracias por acompañarnos en esta nueva columna. Estados Unidos, el mayor narcotraficante y consumidor de drogas en el mundo, ha convertido la mal llamada guerra contra las drogas en un arma intervencionista de control social, junto con un lucrativo negocio cuyas ganancias finales engordan las arcas del capital financiero transnacional. Vamos a platicar sobre esto, ¿le parece? Dice, esta lógica económica, militar, empresarial, al mismo tiempo, genera un doble efecto. Por un lado, una ola de violencia en los países donde la DEA, donde la CIA, donde el FBI, actúan en alianza contra los cárteles, con los cárteles, perdóneme, y por el otro, la destrucción de la salud de los estadounidenses adictos a las sustancias ilícitas. Factor que representa, por cierto, la primera causa de muerte en este país, por encima de los accidentes de tránsito, incluso de los asesinatos con armas de fuego. Fue en 1972, cuando el entonces presidente Richard Nixon, bueno, le declaró la guerra, precisamente, a las drogas, ¿no?, al narcotráfico. Desde la guerra de opio, pasando por el apoyo, por supuesto, a los cárteles colombianos, mexicanos, la invasión a Panamá, el Plan Colombia, el Plan México, hasta nuestros días, el narcotráfico y la falsa lucha contra él han sido elementos centrales en la configuración de una economía mundial narcocapitalista, de una política narcoimperialista que atenta contra los pueblos del mundo. Recorramos la historia. En el contexto de la crisis política por la guerra de Vietnam y del ascenso del movimiento social, la CIA y el FBI inundaron los barrios afroamericanos y latinos con crack, generando disputas entre comunidades, delincuencia, enajenación, minando de esta forma la base de apoyo de un movimiento tan importante como fue, precisamente, el de las Panteras Negras. Surgió una verdadera, verdadera epidemia del crack en los sectores populares norteamericanos que afectó, sobre todo, a la población afroamericana. Entre 1994 y 1984, la tasa de homicidios entre los hombres afroamericanos se duplicó, fortaleciendo el racismo, la criminalización y generando, obviamente, un mercado cautivo, no para el negocio de las cárceles. Quería hacer otro tema que toquemos. Fuera de sus fronteras, ¿qué ha pasado? La guerra contra Joachimil y su pueblo abrió una narcorruta oceánica por el Pacífico. Abrió las fronteras estadounidenses a la heroína. A partir de ahí, el narcotráfico se transforma en un instrumento para las guerras ilegales, las guerras coloniales de las élites políticas, pero también en un negocio, un negocio transnacional que transformaba a los propios estadounidenses en clientes esclavos de una intensa e inmensa maquinaria de transporte, importación, de distribución, de venta controlada de drogas por la agencia de seguridad, por la agencia de espionaje de su propio gobierno, abultando en última instancia los bolsillos de los grandes banqueros. En 1978, Afganistán es acudida por la revolución de Sahur, que llevó al poder al partido demócrata popular afgano, marxista, por cierto, derrocando un gobierno proamericano, y esto obviamente supuso un fuerte golpe para la administración estadounidense. Afganistán representa un punto estratégico para apoderarse los recursos energéticos de la región y controlar los oleoductos que salen del Mar Caspio. Para hacer frente a esta situación, la CIA, coordinada con los servicios de inteligencia Pakistán y Danabia Saudita, organizó, armó, financió a los grupos extremistas islámicos que comenzaron precisamente los ataques terroristas que llevaron al gobierno afgano a pedir la ayuda militar en ese momento en la Unión Soviética. En América, además de la invasión de Panamá, ¿cómo olvidar el tema del gobierno sandinista? El imperio norteamericano armó, financió y entrenó a los grupos contrarrevolucionarios. La CIA salió con los cárteles de Medellín, de Guadalajara, con Pablo Escobar, con Gonzalo Rodríguez Gacha, con Rafael Caro Quintero, con Miguel Ángel Félix Gallardo, con el hondureño Juan Mata Ballesteros, estableciendo bases en Yucatán, en Veracruz, facilidades para el ingreso de la cocaína en los Estados Unidos, a cambio precisamente de que los capos los apoyasen. Es decir, que los capos que hoy tienen sumido en la violencia a México y Colombia nacieron promovidos por la CIA. Así de simple. En su diseño imperialista, Estados Unidos ha definido cuatro espacios regionales en función del narcocapitalismo global. La Ruta del Opio, que nace en Afganistán, que posee enormes reservas energéticas y tiene una ubicación estratégica entre Rusia, India y China. Oriente Medio, por sus recursos naturales y por su ubicación para la distribución de la droga afgana hacia África y Europa. Y, por supuesto, los Andes latinoamericanos, por su producción de cocaína y sus recursos naturales. Y no olvidar el Caribe, el Caribe por su importancia en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. En este modelo keynesiano, aplicado al narcotráfico y apoyado precisamente en la dirección política de la élite norteamericana, que convirtió la infraestructura militar y empresarial de Estados Unidos en rutas, rutas de control y distribución de drogas, se ha convertido a este negocio en una válvula de escape dentro de la fallida economía estadounidense. Es el más lucrativo del presente siglo. Ya lo dijo el gran Roberto Sabiano, autor de Gomorra. Ningún negocio en el mundo es tan dinámico, tan inquietantemente innovador, tan leal al espíritu puro del libre mercado como el negocio precisamente de la cocaína. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Gracias por estar con nosotros aquí en Sin Embargo.